Y comienza Nitro. Tremendo batallón, ¿o qué? Esas manos en el aire, Santiago de Chile. Esto es doble A. Tiempo está listo. Mi bro utópico como toda la tarde, más que listo, más que preparado. Suéltase, Milde. Tres, dos, uno. Yeah, yeah, yeah. Ajá. Tres, dos. Ok. El Sony para mí es un fracasado. No me gana ni con su hermano gemelo en el jurado. De verdad que no puede clavar ni una. Esto se trata de rap, no de las canciones de Ozuna. Hey, ni la canción de Ozuna. Como cuando Sony canta, no lo hace ninguna. Hey, rapeando con estilo, los dos. Puedes bajar él y te mandamos hoy los dos. Te mandamos los dos. ¿Qué estás diciendo si hasta yo mismo flaco peso más que mi bro? Por eso no pillo ninguna. Eres el único peso sumo que aquí es un peso pluma. Hey. Yo no soy un peso pluma. Este es el peso que no tenés ni en la cuna. Cuando Sony virap te atrapuna. Tu level está acá en el suelo y el mío está por la luna. Si yo está en la luna y no deja hablar de eso. Si toda su vida ha pensado que la luna es de queso. Así es que viene este chanta. Pisaste la luna porque eres la perra laica. ¿Qué estás diciendo? Tu rap me da lata. Es el queso. Comida para el niño rata. ¿Y de qué se trata? Sony pinta a carra a estas perras y las maltrata. Dice que a estas perras las maltrata. Pero mano arriba a todos como si esto fuera tiempo de tocata. Me dice el niño rata mi homie. Juega todo el día LOL. Minecraft y se llama Sony. Yo no juego a los videojuegos. Ni miro un video tampoco gallego. Yo cuando rimo sí que los prendo fuego. Si querés después te recopito luego. Que lo repite luego. Entonces después salimos a la calle y te gano de nuevo. Así que no digas ninguna tontería. Que ya te gane en Perú. No culpes a la localía. Vos querés ganarme en la calle de nuevo. Para hablarme de calle a mí tenés que tener huevos. Primero tenés que saber un poco de este juego. Bang, bang. Te maté hasta luego. Te maté hasta luego. Dice estupideces y piensa que le voy a seguir el juego. Creí que porque eres grande me asustáis mi bro. David tampoco se intimidó. David no se intimidó. Cuando tu madre vino y se desnudó. Yo rapeo como Shed Kung Do. Cada vez que hablo de Frita hay que se fundó. Hermano, te voy a decir algo. Eres mi compadre. Conozco tu trayectoria y eso es respetable. Pero que me estoy sacando eso, compadre. Tú hablándome de las madres. Yeah. Ok. Vamos al cariño ahí. Manos arriba, un poquito de ruido. No. Sigue tú. Tiempo. ¿Estás ready? Bacán, porque yo también. Utópico. Suelta al beat. Díselo, díselo. Ok, ok. En 3, 2, 1. Tuvo razón con lo de mi mamá. Muchas gracias, brother. En serio, por respetar. Yo tengo dos padres que en el cielo están. Pero no estoy solo. Yo tengo a todo el Caupolicán. Ey, si tú tienes a tolca o policán. Y mis pañas apañando con las manos arriba siempre están. Porque el rap va a llegar hasta el espacio. No sabía si partir. Estaba ahí más perdido que en el gimnasio. Perdido en el gimnasio. Qué graciosa rima. Apláudale al estúpido. Yo rapeo lúcido. No iré al gimnasio. Pero en el deporte mental del freestyle soy único. Y qué único a dónde la viste, maricón. Si hace cuánto tiempo no te vemos ganando una competición. Pensar que pudo haber venido hasta el pana de son. Pero teníamos que salvarle la carrera a este weón. Yo, 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 yo. Rapeazo poca cosa. Solamente rima, pura rima bochornosa. Yo rapeo con el flow que acota y explota. Mi carrera sigue por victorias y derrotas. Tu carrera sigue por victorias y derrotas. Pero siempre tenís que estar mirando de lejos la copa. Así que te digo, mi guacho, solo ves la copa en las noches de melancolía borracho. Yo no estoy borracho. Yo cuando ritmo se mueve que de flow le empacho. Escúchame vos, muchacho. Si yo fuese vos, agarro el micrófono y la mirada agacho. Hermano, tranquilo. Si yo fuese vos, saldría a trotar. Hago dieta al tiro. Así que te lo digo relajado. Que se siente que este flaco demuestre ser un peso pesado. Pesado en el escenario. Pero a mí me demuestra que es lo contrario. Lo mando a la fucking madre que lo pario. Yo no corro porque no soy como voy en tu barrio. No eres como tú en mi barrio. Claro que no porque de ahí quieres salir. No hacerse millonario. Porque tú andas criticando a los traperos. Y ahora presumes la joya y también el dinero. Yo, yo. El Sony Beat lo mata. Yo tengo cadenas pero ninguna me ata. Yo entiendo el hip hop. También de qué se trata. Si querés te la regalo. Me salió barata. Me salió barata. Pero pensáis que todo en la vida lo vais a comprar con la plata. Así que no lo digáis tú, maldita rata. Que de esta te saco porque ni cagando en pata. Alto respeto. El Sony con el nitro. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yeah. Público me ayuda. Jurado decide. En tres. Nitro. Nitro. Muchas gracias, Chile. Bendiciones. Pásano, hermanito. Gracias, Sony. Guacho. ¡Gracias!